De Bravos, de Margarita, cuando salen elevados, profundo, aterrenos del centro, la bola se va, se va, se va, y la bola, cruzo la frontera, cuadrangular para Tomafam, tras dos para Los Leones, que se va arriba, cinco carreras por tres. Bueno, después de siete retirados, de manera consecutiva, doblete y cuadrangular, para desempatar el encuentro de una vez, Alex Henry Blanco, para dar por terminado, el trabajo del abridor, Carlos Monasterio. La bola cayó como en el quinto, sexto escalón, muy bien conectada.